Bienvenidos a un video más, mi gente. El día de hoy tenemos a un invitado, a nuestro primer invitado, disfrutando de esta cabina hermosa en Manuel. Tenemos a dos invitados, tenemos a otros panelistas y tenemos un invitado súper especial. Discúlpenme que estoy haciendo una intro como media rara, pero es que estoy sumamente nervioso. Y emocionado a la vez. Porque tenemos en esta cabina, en la cabina de Sotofield de Cartel TV, a Arcángel, ¡la maravilla! Gracias, gracias. Además, es un privilegio poder estar aquí con personas que son columnas y ejemplos a seguir. Gracias por existir, papi. No, gracias a ti, Arcángel, por aceptar la invitación. Sabemos que no es esta la capital de República Dominicana. ¿Qué te trae por aquí, por mi provincia, amada? Realmente me intriga lo de una celebración que hay próximo ya a la fecha del 18, 19, perdón. 19. De marzo. El cual que estamos pensando hacer algo humanitario con la sociedad y todo el público que te sigue, papi. Ah, pero eso está muy bien, Rance. Que él el 19 de marzo, una fecha tan icónica que tenemos los asuanos, quiera dar su ayudita. Claro que sí, voy a meterme ahí también en el desfile y quiero participar con uno más, pero con mi gente que realmente a nivel urbano siempre ha apoyado lo que es lo talento. Que realmente se destacan y siguen lo que son las columnas y dan buen ejemplo, porque lo importante es cuando tú das buen ejemplo y tú no pierdes la esencia de lo que tú eres en realidad. El tiempo te va a decir siempre quién es quién. ¿Pero ya está confirmada la actividad para el 19 o todavía está en veremos? Yo mandé ahí a investigarme que me dicen que ya están terminando ya una obra que está en la calle, ¿no? Sí, sí. Y hasta ahora a mí nadie me puede venir con cuento, papi. Eso tiene que estar terminado. Es que si Arcángel dijo que... No, no. Arcángel no tiene que confirmar nada. Arcángel llega el mismo día, el 19 de marzo, y tiene que subir obligado. Ya yo dije que voy a estar ahí, voy a estar ahí, ahí punto. Claro, es así. Así será, así será. Incluso, si no... Bueno, es que es difícil que no suban a Arcángel la maravilla. ¿Y quién no quiere ver a Arcángel? ¿Quién no lo quiere ver? Gracias, papi. Yo llevo el modelo que quiero ver a toda mi gente, papi. Y dar apoyo y darle oportunidades a aquellos que son nuevos talentos para que puedan destacarse, papi. Abrir paso, abrir camino. Mira, hay algo que está surgiendo en las redes ya para entrar en contexto, para entrar en el calor, ¿verdad? Lo que pide el pueblo, que es... Hay algo que está surgiendo y es que tú tuviste una tiraera con Anuel AA recientemente, que la ganaste por muchísimo. Y ahora te está tirando vía las redes con Roche RD. Roche RD me imagino que no sabe que estás en el país, porque si no hubiesen sucedido lo que ellos se dijeron en las redes. ¿Por qué a Roche y no a otro? Mira, te voy a decir algo, papi. Soy leyenda. Empresario rico, millonario. Y si la leyenda le tira a cualquiera de estos canta cabrones que están... Entonces, celebra lo que la leyenda, papi, Alca, te tiró. Estoy ayudando a lo que estoy. No, pero él dice... La cabra dice que él es el que te está ayudando aquí en el país. Él me está ayudando dándole alojamiento a Anuel. Es verdad, es verdad. Roche que anda para arriba y para abajo con Anuel aquí. Es verdad. Anuel está recortado del valor de Roche. Pero, ¿cómo surge esto, Arcángel? De esa tiradera con Roche. ¿Por qué? ¿Por qué surge esto? Te voy a decir algo, papi. Ellos cada uno se tiran para adelante. Uno como todo el mundo se tira para adelante. Anuel no se cansa de hablar y hablar. Yo voy a tener que dejar que él cometa el huevo para poder yo explicar qué es lo que pasa. Porque Chota no soy. El Chota es Anuel. Vamos a dejar que Anuel se vaya por la borda y quiera hablar lo que siempre he querido que la gente entienda. Pero sí te voy a decir algo, papi. Hay cosas que lo que se van a ir a lo personal. Anuel tomó un contenido de alguien que está imitando a mi amigo. Tanto cabrón aquí en el RG. Quiero subir a las redes. Hay un supuesto doble al canal que está aquí, está el carrete y todo. Y tiene un público que está cabrón. A mí no me gusta mucho lo que hace. En ese mismo orden de tiradera y eso. Bueno, ¿qué tal te pareció esta noche la presentación del lápiz consciente en Los Soberanos? Ya que fue uno de tus rivales. Sí, pero el lápiz, el lápiz, te voy a decir algo. El lápiz, al principio de la tiradera que estuvimos, ¿quién era la leyenda? Papi Alca. Ahora bien, el internacional era yo en ese momento. A mí internacionalmente solamente me conocían a mí. Al lápiz lo conocían solamente en RD. La tiradera mía hacia él hizo que el lápiz lo conociera internacionalmente todo el público mío. Le dices una manito ahí inconsciente. Ahora bien, realmente él demostró, el lápiz demostró que realmente tiene los cojones puestos para mí. Y yo, que ya hay una columna, ya hay un ejemplo aquí dominicana. O sea, yo no se la tengo guardar lápiz. Pero te gustó la presentación del lápiz anoche, que fue quien cerró los premios. ¿Te gustó la presentación que hizo el lápiz? Es que Arcángel no tiene tiempo ni para estar viendo esos premios, loco. Arcángel anda en otra cosa. Noticias, voy a tener que... Pónganmelo en la agenda, por favor, secretaria. Pónganme esto en la agenda, por favor. Lo voy a ver. ¿Cómo? ¿Se va a juntar con el lápiz? ¿Se va a juntar con el lápiz? Es verdad, hay que darle un aplauso. Pero antes de... Nos gustaría una cancioncita ahí para que la gente... Estos fans. Bien. Salimos de abajo, en decando el trabajo, el paquete sin un tajo, el dinero, los bajos, y nos venga a fronteárselo para llevar el que lo trajo. Le damos en la model. Hace el tiempo tengo dinero, respeto y poder, y tengo el cartel. T.P. ¡Eso! La plataforma del encanto, Cartel TV, gracias. No, gracias a ti por estar aquí, Arcángel. Entonces, saliendo un poquito ya, ¿verdad?, del personaje, saben ustedes... Bueno, hay muchos que no saben. Hay muchos que no saben. Porque ahí afuera había un paquetón de gente. ¡Dica, Arcángel, una foto! Tirándose foto. ¡Una foto, Arcángel! No, 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 es que... Gracias. ¿Cómo tú te diste cuenta? ¿O cuál es tu nombre? Para que la gente sepa, ¿cuál es tu nombre verdadero? Mi nombre es Erly... Perdón, la voz mía no tiene nada de gracia. No tiene nada de gracia a mi voz, pero me gusta y me agarete. Pero Erly Menéndez es mi nombre. Y me siento muy agradecido de la aprobación que me han dado. Todo gracias por aceptarme en la plataforma. Que aquí van a surgir y hay contenidos ya por ahí guardados. Que se van, vengan al carete y están a fuego. No se puede perder nadie un minuto de esto. ¿Qué tiempo tú tienes ya imitando a Arcángel? Imitándolo a él, tengo... Desde que comenzaron en los barrios a señalarme. A mí me pusieron el apodo ya en los barrios. Desde antes de ellos está viral. Me decían, ¿tú te pareces a Arcángel? Arcángel, Arcángel, Arcángel. Y me quedé con el apodo. Arcángel o la maravilla. La maravilla. Maravilla. Yo tenía el cabello largo y eso después porque fue surgiendo. Yo con la barba hice un contenido. Ya que la gente fue que me hizo a mí sacar el personaje o me introdujo el personaje. Pero algo fue lo que pasó, papi. Que nos fuimos al carete. No, pero la voz es lo mismo. Las idénticas. Si hacemos ahora mismo una llamada y ponemos. Oye, papi, un ejemplo tú. Llamando a quien sea, algún amigo de nosotros, a Arcángel. Oye, tiene que creerlo. Lo cree, sí, lo cree. Lo cree. Lo cree. Aunque ya yo me he dado a conocer ya como una marca realmente. Como doble. Que no he hecho tipo de engaño. Que he hecho broma ya en la calle y eso. Pero ya me he identificado como una marca. El cual a mí ya tengo varios años ya con el personaje. Gracias a Dios y gracias al público que aprueba. Y soy leyenda. Perdóname por decirte eso. No me van a dar a glorío. Pero yo hice que se abriera la puerta que todos los dobles hoy fueran virales. Me deben su carrera. Me tiene que mamar el picho. Y me voy a tiradera con todo también. Cuñeta. Y hablando de doble, sabemos que el doble de Mozart aquí está súper pegado. Pero hay un doble que estuvo pasando por una situación y es el doble de Daddy Yankee. Así es. Que el doble de Daddy Yankee incluso le prohibieron que haga el personaje de Daddy Yankee. ¿Cómo ha sido el acercamiento, la aceptación del equipo de Arcángel, del mismo Arcángel? Que me imagino ya que sabe de ti porque tú te has hecho viral varias veces aquí en República Dominicana. ¿Cómo ha sido? ¿Se han comunicado contigo para decirte que deje eso, que no lo imite? Bueno, hay cosas. Yo he pasado un sinnúmero de situaciones con el personaje de Arcángel. Al principio yo me vi pasando a estas situaciones. Yo tuve amenazas con las redes también. Pero amenaza de verdad. Un producto de amenaza con redes anónimas por ahí. Que no identificaba bien de qué se trataba. Pero gracias a Dios, yo lo que me he identificado, no me he dado a conocer que yo soy el verdadero. Realmente hago parodia, mensaje positivo, interpretación del doble. No tapo el sol con el dedo. Yo soy de barrio. Yo soy un loquito manso, baby. O sea, donde quiera que tú llegas, tú dices yo soy el doble. Claro, me identifico. Estoy en una tarima, un ejemplo. Estoy interpretando, estoy imitando a ese gran artista que me tocó la oportunidad de imitarlo. Siempre digo que quede claro que no sé Arcángel, soy el mejor doble de Arcángel. El mejor doble de todos los dobles me tiene como más pichos, que quede claro. A mí me gusta que sepan eso. Sí, porque el doble de Mozart está súper pegado. Hace conciertos. Está súper pegado. El vender fiestas. Claro. Ahora, mencionaste, me mencionó usted de Daddy Yankee. Sí. Él pasó una situación porque él no se identificaba al principio como doble, ¿no? Él vendía fiestas como si fuera el real artista. O sea, usurpaba mi identidad. Aparezco yo más luego. Después de que fue demandado y aparezco yo, quiere decir que el primer doble es... ¡Papi, alca, puñeta! Quiere decir que él aparece del lado mío más luego y se identifica como doble. Y no le pasa nada de ver su carrera. Gracias, papi. Me siento orgulloso de lo que he hecho con todito. Me lo agradeció todo. Viene tiradera también. Yo me voy a tiradera con todo, papi. Viene el tal doble de Anuel también que me quiero ir a fuego con él. Mira, algo que yo he visto es que el doble de Mozart y el doble de Arcángel, o sea, que lo tenemos aquí, cuando lo imitan, también en las tiraeras, son duros también. Entonces, ¿cómo tú te ves en una tiraera con el doble de Mozart? Yo me veo que ya tengo la respuesta a lo que él me tire porque vengo del futuro, papi. Yo soy un androide. ¿Tú le ganas? Indiscutiblemente, me gustaría que fueran todos a ver si llegan a algo juntos. Pero acá, acá en nuestro pueblo, en Azoa de Compostela, cuando tú vas caminando por los lugares y eso, ¿se ha parado la gente a tirarse fotos contigo? ¿Te piden fotografía la gente? Sí, sí, claro. Gracias a Dios, gracias. Eso me da fuerza. Eso me da fuerza. Eso me da fuerza al personaje. Hay veces que detrás de la cámara nadie sabe que sí que vida tiene cada quien. Yo tengo un privilegio, que no hay ningún famoso privilegio. El único famoso a nivel mundial soy yo, que tiene un privilegio diferente. ¿Y cuál es ese privilegio? La maldita olla, papi. Es un privilegio que tiene mucha gente, Arta. Está buena. Y Arte, qué duro. Mira, hubo una pregunta que te hicimos detrás de cámara. Y es que, ¿cómo te han tratado las Chanti, las Shorty, las Baby, a Suana? Eso es una situación que estamos dándole seguimiento. ¿Te han tratado bien? Claro que sí, Javi. Son aquí, las mujeres son chulas. Es que no se ha querido, Javi. Pero estoy buscando aquí en Asu a una pareja que tenga todos sus trates en su casa. Que no le falta una mujer. Oye, un especial el cielo. Un especial, claro. Claro, bro. Así que, atención, a Suana. Atención, a Suana. Hermosa. Porque todas las A Suanas son hermosas. Que anden en una Cerebé. Con su casa, que aquí hay mucha. Tenga su apartamento. Oye, Arcángel. Aquí hay mucha. Con su casa. Eh, eh. Gracias, señor. En Cerebé. O sea, que ya ustedes saben. Arcángel, la maravilla. Porque yo me lo veré. Claro. Necesita una chorea así. Trabajado mucho, una vaina. No hay verdad. En serio. Ya tú llegaste a la plataforma que te va a desempujoncito. Ahí va. Yo veo las pilas derechas. Pero, eh, los próximos proyectos del Doble de Arcángel, ¿cuáles son? ¿Qué tú tienes en mente de ahora en adelante? Aparte de lo del 19. ¿Por qué no? Porque ahora él se va más viral ahora, después de esta entrevista. Mi gente, muchísimas gracias. Ustedes hicieron que este proyecto sea realidad. Les prometo. La gloria de Dios, con Dios mediante. Prepárense, porque el internet va a coger candela. Y me parece que van a haber cosas que no han visto en un doble. El más genuino, el más completo. Tú sacas cara por muchos cabrones. Muchas veces, mañana llegan a ser grandes y no sacas cara a nadie por ti. Pero nunca te des por vencido, nunca te olvides de nadie, de cuál es tu norte. Confía en ti, no hay fuerzas más grandes que la propia. Hay metas y hay sueños que yo tengo que ver cumplir. Y con la ayuda de Dios, con el favor, la fuerza que me da el público, la aprobación, voy a lograr eso, papi. Amén. Viene muchas cosas bacanas, viene Dembao, viene Future, viene colaboración, viene serie y hay una película en juego por ahí también que salgo en varias escenas. Sorpresa. Primicia, primicia aquí. Se está buscando todo, Arcángel. Se está buscando la moña, Arcángel. Hablando de Bucasse, ¿cuál ha sido, si se puede decir, cuál ha sido como el pago más alto que te han hecho como doble? Porque sabemos que Arcángel cobra cientos de miles, cientos de miles de dólares como doble. Yo he visto juntos como algunos 300 mil dólares. ¿Coño? Ah, pues mírales. La papeleta sacó uno para ese video que tenía de quien dobla. De esa tú ha visto como 300. Yo también le he untado. 300 mil. No, Arcángel tiene una particularidad muy especial, tiene un carisma y esa parte humorística. Gracias, babi. Muy buena. ¿Tus shows también incluyen eso? Porque los de Rochi incluyen bocinazos. Yo soy el único doble que no lleva doble voz a ningún lado, no lleva DJ. Yo trabajo con el DJ por vibra. Yo trabajo como doble voz. El público es que canta como doble voz, canta conmigo. Yo agarro de la tarima y me tiro con el público y comparto con el público. Y la gente tiene oportunidad de tirarte su foto y hacer su video al carete. Yo me entrego y conecto con el público. Gracias, lo quiero y lo amo. La maravilla es reír. El rey mago es la reír. Soy el virus del internet y ahora el virus del internet, que salgo en todos lados, se convirtió en la pandemia de Latinoamérica. Si te contagie, no hay antídoto. ¿Pero cómo pueden las personas que desean un show contigo contactarte? ¿Cómo es eso? Hay una persona que me engaña menos que el que me engañaba antes. Te quiero, papi. ¿Quién es ese que te engaña menos? UO TV, te quiero, papi. La tienes prendida. Me coge toda la mujer del internet. Todo va a asunder. ¿Pero quién es ese? Ponga la gran puta. ¿Es el número que uno tiene que poner ahí? No, no, ey, el chamaco me ha dado una fuerza, está metido dentro del personaje, está metido ahí. Él, cuando yo había perdido una plataforma, empezando desde cero a una nueva, él confió en mí. Y me dio la fuerza, él se metió en el personaje, él está dentro del personaje también, aparte de las mujeres que me quitó dentro del personaje. Pero no tiene un contacto. Sí, eso me debe quedar. Claro que sí. Oye, que es la que hay en Instagram, consígueme. La maravilla RD42, se escribe todo junto, la maravilla. Así se escribe, mira. La maravilla. Le pone RD42. Tengo que escribirlo, necesito donaciones, mi gente, ya. Basta ahí, basta ahí, basta ahí. Están en contacto, tranquilos. Bendiciones para todos. Hacemos que la olla se llene de las bendiciones cuando llegamos allá a las actividades. Lama Brach. Austin, baby. Eh, estuvimos hablando, bueno, tú dijiste que 300 mil, tú has visto. En papeletas de la de Dragon Ball. Ya cuando te llamen, entonces ya ahí se ponen de acuerdo. Estuviste diciéndonos, detrás de cámara también, que estuviste haciendo un show aquí en nuestra provincia. Eh, nos gustaría saber si vuelve otro show para ahí. O, si se está moviendo, que estuvimos hablando detrás, en backstage, estuvimos hablando de que se viene un contrato heavy para la discoteca nueva. ¿Hay una discoteca nueva? Sí, sí. La de la gente de... De la Unión. De la Unión. Bendiciones, un PC, la discoteca, esa discoteca está al carete. Y me han dado un buen trato. Me dieron unas velitas con fuego artificial para ver a Navidad, parecía. Todo bien al carete. Me gustó una mami ahí, que tiene un pecho tremendo, después de allá de boca. Cuando vuelva para allá, voy a llevar un bastón para que no se vaya de boca. Y allá está la... Al frente de UFC, hay una tienda de Vapel que es Puff, Babe, o Babe Puff. No sé, el español se me traba. Pero bendiciones para todos, muchísimas gracias. Hay una... Espéralo, espéralo, mi chirima. No, dile, dile, dale. Mi papá, la bollería, el Nomo, Nemo, Oro. Bendiciones para ti, papi. Austin, baby. Capets. Tienen que etiquetarme todo eso, papi. Eso va, eso va. No, en el Instagram se etiqueta toda esa gente. No, es que hemos estado... O sea, damos fe de que UFC, la discoteca, trae muchísimas... Muchísimos artistas. Y ahora, con esta nueva discoteca, la gente de La Unión, que está a nivel... Está a nivel de la... ¿Cómo se llama? La que canta mucho Rochi. De Word. A ese nivel que está... Sí, papi. O sea, que... Tiene una buena estructura y va a ser grandiosa, en serio. Eh, tenemos noche de doble, perdón. Que próximamente, ahí está previsto una noche de doble, que va a estar al garete. Van a haber doble que no han visto, que están... Me estoy sorprendido. Están preparando. Tengo una escuadra de doble por ahí, en silencio. Y le voy a decir, hay uno por ahí. Le voy a decir un solo. Por ahí está Vaquero. ¿El doble de Vaquero? Yo nunca lo he visto. ¿Cómo? Tú estás claro que yo no para colío, no me decotorra, suelta el palomaque. Te diré que soy el tigaraje. A ver, ahí ellos van a cantar la colaboración que tienen de ese partido en la API. Es un combo que hay, es un combo que hay. ¿Tiene fecha ya? ¿Eso tiene fecha? Eh, no puedo anunciar fecha. Se está trabajando porque no puedo adelantarme en el tiempo y comprometer al patrón que me va a pagar la promoción que hicimos aquí. Así que nada, mi gente, tenemos a Arcángel. Lo van a estar viendo ahí todas sus redes para que contratación y todo eso. Cartel TV. De Arcángel. Así que nada, mi gente, recuerda que si estás viendo este video hoy, es posible que Arcángel se haya ido. Así que, si no lo estás viendo hoy, lo estás viendo mañana. No sé cuándo. El lema es que llama de una vez y contrata que el hombre está aquí en Asua. Está aquí en Asua. Contrata antes de que se vaya. Es bueno poner el número de cuenta ahí en la pantalla. ¿Qué te crees? También. Así que ya ustedes saben, no te copies, papi. Nos vemos en la próxima. Cartel TV, la plataforma, el encanto. Adiós. Capats.